Disculpe, ¿de dónde vienen? De Tolima. ¿Cheparra Tolima? ¿Por qué motivo participas en la marcha? ¿Por qué motivo participas? Venimos participar a la marcha acompañando a la Guardia Indígena. ¿Para qué objetivo? Venimos marchando hoy por los objetivos del presidente Petro. ¿Y por la reforma agraria? Por la reforma agraria, sí. ¿Y por qué motivo más? No, pues nosotros ya sí toca que le pregunte a los líderes. Sí, listo, listo. ¿Cómo somos la Guardia? Hola, mis amigos, ¿cómo han estado? Espero que estén muy, 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 muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Jofra. Hoy me encuentro aquí en la ciudad de Bogotá. Me encuentro en la marcha indígena colombiana. En sí, pues, vengo a hablar con las diferentes personas. Y pues esta marcha está muy catalogada como participación política del presidente, ya que vienen las elecciones para alcalde y gobernación, consejo y ediles. Entonces, por eso mismo se considera que es una participación política del presidente. Obviamente, no solamente estos se presentan para los partidos de izquierda, sino también lo utilizan muchas veces los partidos de derecha. Y obviamente, para sacarle un uso político, un beneficio político. Entonces, vamos a hablar con las personas, con los diferentes indígenas o diferentes participantes, a ver qué nos dicen, de dónde vienen y por qué participan. ¿Listo? Entonces, acompáñenme y espero que les guste este recorrido, esta aventura. ¿Listo? Muchas gracias. Venga conmigo. Usted puede ver que es de un resguardo. Buenos días, amigo. Disculpe, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Putumayo. Putumayo. Desguardo inca de Yungillo. ¿Cómo, perdón? Desguardo inca de Yungillo. Ok, muchas gracias. Y la mayoría son indígenas, ¿eso sí, para qué? Estas ya son centrales orelas, miren. ¿Qué es lo que pasa? ¡Manjillo! Me no te estoy diciendo que me llaman. ¡Puedo seguir viendo el video! ¡Puedo seguir viendo el video! ¡Vamos a seguir viendo! ¡Vamos a seguir viendo! ¡Si! ¡Vamos a seguir viendo! ¡Gracias! Disculpe, ¿de dónde vienen? Somos de Chaparral, Tolima ¿Por qué participan en la marcha? Por el cambio a la reforma ¿Reforma? Agraria Bien, por la reforma agraria Bueno, a ese punto no lo conocía yo Que realmente es muy muy importante Es más, esta guerra que se ha dado de 50 años Comenzó precisamente por no hacer una reforma agraria adecuada ¿De dónde vienen? De Chaparral, Tolima ¿Por qué motivo participas en la marcha? ¿Por qué motivo participas? Venimos a participar a la marcha acompañando a la Guardia Indígena ¿Para qué objetivo? Venimos marchando hoy por los objetivos del presidente Petro ¿Y por la reforma agraria? La reforma agraria ¿Y por qué motivo más? No, pues nosotros ya sí toca que le pregunte a los líderes Sí, listo, listo De todas maneras, muchas gracias Sí podemos ver, por lo que dicen los indígenas Obviamente sí hicieron caso al llamado del presidente Petro Para la marcha Pero algunos me dicen más que es para también apoyar la reforma agraria Muchas personas que le he preguntado no les gusta que saliera en cámara Y otras personas que realmente no saben ni por qué asisten a la marcha Eso sí me pareció muy triste Claro que todos los comentarios que yo haga Yo no me defino Ni nada Ni nadie me está pagando Soy totalmente honesto Y la verdad es que están haciendo muchas arengas a favor del candidato a la alcaldía Del presidente Gustavo Petro ¿Se alcanza a escuchar? Obviamente le están haciendo campaña a Bolívar Y eso no es correcto Eso es participación indebida de política del presidente Sí, efectivamente está participando en política Ahí hay mucha, no veo mucha camiseta ni nada de eso Pero sí hacen mucha proseritismo por quién votar Y vuelvo y les digo, eso está mal Porque esa marcha no es para, estamos a portas de unas votaciones Y eso es participación indebida en política del presidente Lo que no tienen en cuenta muchos colombianos Es que no solamente se está peleando una reforma agraria Se está peleando un modelo de salud Una pensional y otra salarial Entonces esto es algo grande Y por lo cual todos los colombianos deberíamos de preocuparnos Tenemos que tener en cuenta que muchas IPS y hospitales están quebradas Y a futuro muchos de nosotros no tendremos salud Si sigue esta situación así ¡A visitar la Greenspan! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¿El departamento del Cauca? ¿No? No. 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 Como les dije, como les venía diciendo, uno de los grandes participantes son los profesores. FECODE es la entidad que representa a los profesores aquí en Colombia. FECODE es la entidad que ven a coer, soy Brenda y soy Xiomara, Rosalbilla, Alejandra y Sol y Juliana, soy la niña de suerte por la fuerza, ¡FECODE! Siéndoles honestos, en realidad esto es como una réplica de la reforma a la marcha que se hizo la vez pasada, que por acá les dejo el link de la que también la realicé, también la filmé y la verdad veo que es una copia de esa misma, de la reforma a la parte laboral, a la parte de la salud y todo eso. Yo le veo la diferencia. ¡Gracias! ¡Qué vacinas! ¡Un gustazo! Mi nombre es Joffren. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te vas a lanzar para algún cargo público? Para el consejo, sí. Para el consejo. Te vas a hacer una pregunta. Precisamente en octubre van a ser las campañas, van a ser las elecciones para consejo, alcalde y gobernación. ¿Consideras que esta marcha es como intervención política del presidente por hacer esta marcha en estas épocas? Yo no creo, yo no creo, yo por mi parte no estoy abogando ni es una marcha que tenga un contenido político. Yo estoy aquí promoviendo en realidad la película, matarife la película y estoy luchando por los valores que representa la película. que es la lucha en contra de un estado narco paramilitar. Bueno, como pueden ver ya llegamos aquí a la Plaza de Bolívar. La gente que hoy le madrugó, está llena, llena, llena. Quiero que se detalle la infraestructura que montó el gobierno. Y precisamente hay una controversia, que se gastaron una millonada, pero una millonada en esta infraestructura. Cuidado, detalle. Quiero que le diga también tributo a otro maestro que esta mañana tuvo que partir allá, a esa tarifa donde están dos guerreros y guerrinas. Esta llegará a amenizar con sus músicas. Bueno, estamos aquí con Doña Armeo. Lleman un fuerte aplauso y que empiece la música. ¡Ah, a la luz! ¡Topo! ¡Topo! ¡Tacco! Con ustedes, el maestro Antonio Armeo, pero yo quiero por favor eliminaremos esa energía para que él a sí mismo la devuelva a cada robot, cada ministerio. Cada detrás tengan las Millana que está haciendo lo propio por la paz. Así que por favor, que esta playa se escuche no solo en Bogotá, sino en Colombia entera. ¡El amor por la música! ¡El interés de nuestro pueblo! ¡El interés de nuestro pueblo! ¡El interés de nuestro pueblo!